A este empate, que sobre la hora quizás ganaron un punto, pero analizando globalmente como jugó el equipo, me parece, por lo que vimos desde afuera, que quizás estás un poco preocupado, ¿no? Porque no generaron situaciones, más allá del esquema que puedas elegir. Sí, obviamente que no se ve reflejado los días de partido, todo lo que trabaja el equipo en la semana. El responsable soy yo. Tengo que destacar las ganas y el compromiso de sacar el partido delante de los chicos, pero el nerviosismo, la aceleración que tuvimos no nos dejó pasar, no encontramos los espacios. Pero bueno, es volver a lo mismo, es buscarle la vuelta, seguir trabajando, seguir intentando, seguir buscando en qué posiciones se hacen los mejores jugadores. Y inventarle, no aflojar. No nos queda otra que seguir trabajando y seguir buscandole la vuelta. Hola, Sergio. Buenas noches. Quizás no se supo aprovechar el nombre de más que teníamos en el campo de juego. Sí, porque fue mucho tiempo, no nos supimos abrir la cancha. Más allá del buen trabajo que hizo gimnasia, no supimos mover rápido la pelota y encontrar la gente abierta por los costados, crear su prioridad numérica. Un poco de la mano de todo, ¿no? Estar acelerados para resolver, querer llegar al arco de enfrente con uno o dos pases, me parece que estuvo el error ahí. Y esa ansiedad nos jugó en contra de querer ganar el partido apenas empezado el encuentro. Hizo que se nos haga todo cuesta arriba, favorecer el trabajo del equipo que vino a estar ordenado, que vino a pasar, a que pase el tiempo y a tratar de agarrarnos mal parados, de jugar con esa ansiedad que teníamos nosotros. Y lamentablemente le salió bien, no por completo porque llegamos al espate en el último minuto, pero no supimos manejar esa ansiedad. No supimos jugar el partido o encontrar esos espacios para ganar tranquilidad. Buenas noches, Sergio. Vas cambiando esquemas, intérpretes. La propuesta inicial de hoy parecía interesante, juntar a Mendieta con Zanabria y Bogado. En equipo creo que fue el peor partido del campeonato. ¿Cómo se sale del pozo en cuanto al nivel de juego? Porque como que pasan los partidos y el equipo juega cada vez peor. Seguir trabajando, seguir buscándole la vuelta. Lo dije en la primera pregunta. Seguir tratándole de buscar la vuelta donde se sienten los jugadores y seguir insistiendo. Sabemos que tenemos material. El equipo cayó a las primeras fechas, no está jugando bien. Y no nos queda otra que agachar la cabeza, aguantar las críticas y seguir trabajando. Esto es así. Sergio, cuando entró el polaco Linas, se retiró de la cancha Zanabria. ¿Qué habías visto vos en la cancha para sacarlo a él y dejar, por ejemplo, a un jugador como Gastón Álvarez Suárez? Porque ellos se cerraron bien, achicaron las líneas. Es decir, no entraba la pelota a los costados de los cinco porque armaron dos líneas de cuatro y pusieron un punta solo. Gastón Álvarez Suárez puede meter ese pase filtrado a los nueve. Los nueve pasaban prácticamente a jugar mano a mano. Entonces ellos salían a apretar la salida de los cinco, miraban para adelante y los nueve quedaban mano a mano. Esa fue la idea. Pero también al rato entró Chupete por Gastón y entró Célica y Chupete se movió más adelante que Gustavo para encontrar esos espacios cuando los cinco salían a apretar. Era tratar de desconectar a él con los delanteros. Básicamente buscamos eso, tener más peso ofensivo, abrir la cancha y llegar por los costados. Sergio, buenas noches. ¿Entendés las críticas? ¿Entendés el enojo de la gente? Entiendo el enojo de la gente, que el equipo juega mal. No entiendo los insultos que juegan a los pibes porque estaban con los chicos dentro de la cancha. Después que el equipo juegue mal, que no encuentren respuesta futbolística, los entiendo, soy el responsable. Entiendo los insultos. Pero hoy me parece que en la cancha estaba turraca, estaba espírula, estaba abogado, estaba mentida, estaba llenado. Y empezaron los cantos con los pibes. Me parece que estaban dentro de la cancha. Entiendo que el equipo no está respondiendo. Soy el primer auto crítico porque soy el responsable, soy el que estoy todavía con ellos. Veo el esfuerzo que hacen, los que trabajan. Entiendo las críticas a los futbolísticos porque el equipo no es el mismo de que arrancó el torneo. Bueno, como decías, de trabajar más que antes, de durar los esfuerzos para sacarlo adelante. Tenés ahora fecha libre, tenés 15 días para trabajar un partido durísimo contra el extrao, un equipo que fecha a fecha está levantando. Empezan desde mayor a menor en el campeonato. ¿Qué análisis hacés? ¿Qué podés decir de esos 15 días que van a venir? Buscar la vuelta del equipo, seguir insistiendo, buscar variantes. Desde lo táctico, desde el nombre, desde ver quién está mejor de la cabeza, quién está mejor de lo futbolístico para afrontar estos momentos. Y mejorar, seguir mejorando, tratar de mejorar día a día y ir buscando en la vuelta. El colega hablaba de los intérpretes que pusiste en cancha con Zanabria, con Bogado y con Mendieta, tratando obviamente de buscar el juego que no tuvo en el partido con Villa Dálmine. Pero puntualmente por esos tres, sobre todo por Bogado y Mendieta. Vos le pedís que enganchen hacia adentro y que no desborde, porque hoy los Andes no tuvo desborde. Creo que contabilicé un desborde de Álvarez y un centro pasado y después no pudo llegar por afuera. Tanto Mendieta como Bogado, no echaban hacia adentro. Digo, es lo que vos le pedís, es lo que salió en el partido. A veces es muy difícil cuando querés jugar con la pelota en pie. Y no venís y vas a buscar la pelota en ese espacio. Son chicos, tienen que saber jugar cuando tenés una marca pegada atrás o cuando tenés espacio, saber desnastarse. Son jóvenes, tienen pocos partidos en primera. Y entonces, bueno, tratar de potenciarlos a ellos y mejorando. Pasa por ahí. Tienes cuidado de partidos y no. Entonces, si vos ves que ellos montaban mucho los partidos de punta en la de ellos. Cuando vas a recibir, te comes los pies, entonces, tenés que ir, se va a la marca y ganan los espacios en ese espacio. Hicimos una o dos veces en el segundo tiempo por lado de Mendieta y ganó y después no. Son cosas que yo tengo que mostrarles, hay que explicarles de los por qué. Trabajaron la semana para que lo entiendan, para que sepa que ellos. Pero con pelota de frente también encaraban hacia adentro, digamos. No los vi nunca encargar hacia afuera. Sobre todo Bogado, que es lo mejor que tiene. Bueno, el mérito del marcador de punta de ellos ya lo enfrentó, sabía que por afuera le gana por potencia. Telfilaba el cuerpo para que se meta para adentro. Entonces también pasa por ahí. A veces ahí es resolver tocar y dejar no trasladar. Esto es largo, Sergio, pero de pronto ya estamos muy atrasados. La tabla la quedamos libre la próxima fecha y se empieza a complicar la Copa Argentina. Porque son dos equipos que entran en los primeros trece partidos, ¿verdad? Sí, a ver. Además de la Copa Argentina, nosotros tenemos que buscar un rendimiento, crecer como equipo. Si crecemos como equipo, vamos a tener chance de entrar a la Copa Argentina. Nuestro objetivo siempre puede ser entrar al reducido, hoy de los futbolísticos estamos lejos. Pero tenemos que ir buscando la vuelta. A ver, uno no busca excusas, ¿no? Acá tenemos amigos presupuestos que el torneo pasado, podemos incorporar a 10 jugadores, o torna el equipo. Y en base a eso estamos tratando de mejorarlo, de ser el equipo competitivo. No nos sobra nada, tenemos que levantarnos todo bien para poder sacar los partidos adelante. Y seguramente que cuando venga el equipo, que está ordenado, que vino a llevarse algo a Jujuy, se nos hace cuesta arriba. Nos pasa eso y, bueno, tenemos que seguir buscándole la vuelta para encontrar esas soluciones. Cuando no las encontramos, buscar distintos tipos de soluciones para dar vuelta un partido, va a abrir. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy del equipo? ¿La falta de generación de juego? ¿La poca eficacia que tienen? ¿O que también cada situación que los atacan los complica? A ver, hoy no puedo hablar de eficacia porque no generamos. Entonces, ¿qué será? No, en general, hoy lo que me preocupó es que no tuvimos paciencia, no estuvimos tranquilos para jugar. Entramos acelerados y seguimos acelerados. Y hay veces que el equipo, los otros partidos locales, no había demostrado eso. Había tenido paciencia para marcar la pelota, había generado situaciones de gol, no las generamos. Nos pasamos de esa ansiedad de querer ganar al minuto de juego. Y después hay cosas que dejamos de hacer y, a ver, cuando nos desesperamos y quedamos mal parados, que son cosas a corregir. Sí que nos hacen igual de una pelota parada, no nos puede pasar eso, estando 11 contra 10, con tiempo por delante para ir a buscar el partido. Es cosa que, además de lo táctico, creo que es hablar y ganar de tranquilidad y la gente grande de experiencia manejar esos momentos, no los chicos. ¿Cuánto margen tienen para seguir desde el arranque jugadores del flojísimo presente como el Venezuela y su mirando? Son jugadores que están dentro del plantel y veremos cómo responden ellos en estos 15 días. Y también ver qué tenemos atrás, en qué nivel están, para reemplazarlos. En el gol del gimnasio de Jujuy, una falta absurda en mitad de cancha. Después de un cosa que vio en una imagen, lo captamos en vivo por los ángeles, me digo lógicamente, una imagen desoladora, de Cuclillas, y no le encontrabas explicación a tantos errores defensivos por partido. Digamos, no son muchos, pero cuestan caro. Y sí, a ver, estaba el clima lindo y que te hagan un vuelo y una pelota parada, obviamente que te duele. ¿A vos te gusta que te pute? A mí tampoco. Estaba lindo. El grupo viene, trabaja acá, trabaja mucho, ¿sí? Y está en un montón de cosas, pero es lindo que te pute. Entonces, obvio que a uno le duele que te hagan un vuelo así. Porque aparte yo también los veo trabajar a ellos de día a día, veo el esfuerzo que hacen, y cuando no te salen o no le salen las cosas de ellos, uno lo pone mal. Y si lo que te pute, obviamente, que te pone mal. Estará claro que el futbolístico fue una producción muy pobre, pero también faltó coraje a lo propio, como para llevarse el puesto en equipo que fue conmigo. Porque el equipo fue para adelante, sin ideas, pero no perdió las pelotas divididas. Sí que resolvió mal. Coraje no, coraje tiene mucho lucho. Me podrá faltar la idea futbolística, no tendrá una identidad futbolística, si querés, pero coraje no, tiene un coraje bárbaro. Lindo. Buenas noches, gente.